Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama, y toda nuestra provincia de Guaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente a hoy miércoles cuatro de diciembre del dos mil diecinueve, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Iniciamos el programa con una entrevista. Tenemos en nuestros estudios a la primer jefe de la compañía de bomberos de Chancay, Santiago Tavra Renovales, Claudia Gordillo. Muy buenas tardes, Claudia, gracias por estar aquí en el programa. Gracias, Yena, por la invitación y saludar también a todos los chancayanos en este mes de aniversario. Claudia, coméntanos, quizás hacer un resumen de la labor en el año, coméntanos un poquito desde cuándo has asumido tú el cargo y esta jefatura. Bueno, he asumido la jefatura desde el mes de mayo, casi a finales. Estoy trabajando con el capitán José Sarabia, que es el segundo jefe. En respecto a las emergencias, bueno, complicado ha estado este año, ya que, como ustedes saben, el desarrollo educativo y profesional mayormente está fuera de Chancay. Nuestros bomberos son jóvenes y deben buscar su futuro. Por lo tanto, en horarios, se podría decir de estudios, de oficina, estamos adoleciendo un poco de personal. Así que ha sido bastante fuerte el sacrificio de los que a veces salimos de la casa, salimos del trabajo para poder cubrir las emergencias. Claro, ¿no? Bueno, en todo caso, esa es una situación que permanentemente se presenta, ¿no? El hecho de que el voluntario dé, pues, parte de su tiempo, aparte del trabajo, la familia, los estudios, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué tal? Coméntanos, este año consideras que ha sido fructífero en cuanto a la labor que ustedes desarrollan, ¿qué proyecciones para el 2020? Claro, fructífero igual que todos los años, no la satisfacción de haber servido a la comunidad cuando nos ha necesitado. Bueno, al menos hemos hecho todo lo posible. En realidad, tenemos el proyecto de reclutar más bomberos, tenemos algunos postulantes, los cuales están ya siendo preparados para que puedan, pues, postular para recibir el curso de bombero profesional. Otros proyectos tenemos, bueno, en realidad varios. Como todos conocen, tenemos problemas sobre la vestimenta, los trajes estructurales que nos protegen en los incendios. Esos trajes ya datan de hace más de 15 años. Están rotos, desgastados y la protección que ofrecen es, por decirlo, mínima. Estamos en un proyecto con la región por un tema de reposición de equipos y materiales, herramientas, accesorios ya gastados. Fue un ofrecimiento de la gerente de recursos naturales. Hemos hecho toda la gestión correspondiente, pero aún estamos a la espera ya que nos dijeron de parte de presupuesto que solo, que necesitábamos hacer un expediente, pero que no habían recursos para ello, ¿no? Y como que no éramos mucha prioridad los bomberos para la región, cosa que yo creo que el gobernador no debe compartir. Tengo entendido que están recomponiendo la gerencia de la región, entonces luego de eso vamos a pasar a, vamos a pasar a ver en qué está nuestra situación. Tenemos también otro proyecto con la municipalidad, que es el rentar otro piloto, ¿no? Con apoyo de la municipalidad, un convenio con la Intendencia Nacional de Bomberos, pero hasta el día de hoy no se ha firmado el convenio, ya que faltan algunos detalles. También tenemos el proyecto con la municipalidad que se inició en el mes de julio de la modificación del cuartel de bomberos. La infraestructura. De la infraestructura, era pues, la idea es que el cuartel sirva como un lugar de refugio, ¿no? En caso de desgracia. Por eso necesitamos tener un cuartel fuerte para que nuestras unidades también tengan la posibilidad de salir ilesas y poder apoyar al resto de la población. Este proyecto está a punto de ser discutido con la alcaldesa para su aprobación. Esperemos que la alcaldesa nos apoye para que puedan ejecutar este proyecto. ¿Hay fecha para poder definir eso o todavía? Bueno, ayer tenía una cita, pero la alcaldesa tuvo que salir urgente, así que el día de hoy en la tarde voy a ir a buscarla para ver que me dé una fecha para poder conversar con ella y explicarle pues la importancia de este proyecto y está en sus manos, pues, ¿no? Que nos apoyen. ¿No hay un montón, un presupuesto? Sí, es aproximadamente un millón doscientos mil soles. Es fuerte, ¿no? Eso implica pues la remodelación del cuartel techado de nuestra sala de máquina que es bastante grande. Conseguir un auditorio que sería uno de los más modernos para Chancay y que podría ser utilizado, pues, no, por quien lo necesite, redistribución de ambiente, reforzamiento de toda la estructura, la puerta de salida de los bomberos sería, para las unidades sería todo el ancho del cuartel. O sea, hay bastantes cositas que nos van a beneficiar. Está incluido el equipamiento interno, ¿no? Y, bueno, el tema de los uniformes ya tendríamos que verlo por otro lado. Ahora, el tema de rentar otro piloto, ¿quién lo va a definir o cómo lo va a definir? Ese es un proyecto que se vino manejando desde la gestión anterior. Nos apoyaban para contratar este pilotos o bomberos, pilotos bomberos, porque en realidad es para el día. En esta gestión solo nos van a apoyar con uno, pero el convenio se tiene que firmar con la intendencia de bomberos. El convenio ya está en Lima. Lamentablemente estas cositas, pues, no son las únicas que se ven en ambas instituciones y ahorita está en manos de la intendencia el firmarlo, pero ya están en comunicación con la municipalidad para poder definir los términos y las condiciones. Claro. Ahora, el tema de la vestimenta nos indicaban que estaba pendiente. ¿Con la municipalidad? ¿Con el gobierno regional? Con el gobierno regional, sí. Hay todo un pedido, detalles, fichas técnicas ya avanzado. Ya está hecho el perfil de ese proyecto. Falta, según me dijeron, no necesita tener un expediente para ser inscrito en el plan multianual del próximo año. Pero la última vez que fuimos nos dijeron de que de parte del presupuesto estaban exigiendo el expediente. Lamentablemente no había, dijeron que no había recursos para pagar un personal para que haga eso. Pero, como te repito, según tengo entendido, hay una reestructuración. Espero, pues, que nos den luz verde y este proyecto quede para el otro año. Incluso está en el proyecto incluido un vehículo de rescate que tanto necesitamos acá. Porque la gente no conoce, pero nosotros tenemos equipamiento que hay que transportar para cuando hay un rescate, de repente, de accidentes automovilísticos. Entonces, ese carro nos serviría de mucho y sería uno de los mejores de acá del norte chico. Ya Guaral va a recibir su carro dentro de poco, ya que ellos están más adelantados. Ellos tienen equipamiento, ya han avanzado en este proyecto. Claro. ¿Ustedes siguen atendiendo en Guaral? Ya no. Ah, ya. La ambulancia, le han prestado una ambulancia a Guaral mientras terminan de repararla de ellos. Ya están cubriendo las emergencias con su propia ambulancia. Claro. Bueno, y qué tal, coméntanos, ¿sigue quizás la incomprensión de la población cuando llaman y piden agilidad en el caso de la presencia de ustedes? Sí, o sea, siempre vamos a ser incomprendidos, ¿no? Hay gente que no entiende de que nuestro servicio es voluntario. A nosotros no nos paga nadie. Y no por eso, no es nuestra excusa, pero sí hay demora mientras nos enteramos de la emergencia adecuadamente, y si no tenemos personal, tenemos que llamarlos, o si hay personal, igual hay que dejar segura a la compañía, no podemos salir y dejar nuestras puertas abiertas, y tenemos un portón pues corredizo, ya un poco antiguo, entonces hay cositas que van descontando, pero yo también entiendo que las personas cuando están en emergencia no cuentan el tiempo. A veces el tiempo de demora es mínimo, pero para ellos es una eternidad, y yo los entiendo. Sí, llaman acá, los bomberos no llegan, no llegan los bomberos. Se desesperan, o hay veces que dicen, llamen a los bomberos, pero nadie llamó. Todos piensan que el otro llamó y no nos llamaron. Hay emergencias que nos han reclamado y nunca nadie nos llamó. Justamente sobre eso quería dar la recomendación, hay veces que nos llaman, pero no estamos en el cuartel porque estamos en emergencia. Entonces llaman a serenazgo. Y esa es la recomendación, que llamen a serenazgo, porque serenazgo me ubican directamente a mi personal. Entonces yo ya puedo ir ayudándoles para ir avanzando en el manejo de la emergencia mientras llega mi unidad. Porque también hay veces de que no necesitan ambulancia. Hay urgencias que son confundidas por la población como emergencias. Por lo tanto, no necesitan un traslado especial porque la ambulancia es para un traslado especial. Ojo, no es un transporte común y corriente, es para personas politraumatizadas. Eso, para eso nosotros lo utilizamos, pues tratamos de evaluar para no desperdiciar los pocos recursos que tenemos. Hay veces que pueden ser traslados por serenazgo. Claro, y quizás en ese momento nos podrías comentar o hablar de esa diferencia entre una emergencia y una urgencia. Claro, una emergencia es cuando está en riesgo tu vida. O sea, que si no tienes atención médica inmediata, puedes perder la vida. En cambio, una urgencia no. Por ejemplo, un niño con fiebre es una emergencia, incluso para un adulto mayor, pero para un adulto en edad, pues no, promedio, no es una emergencia, salvo que pase los 40 grados, porque ya que uno puede controlar la fiebre de repente con métodos de enfriamiento, ¿no? Mientras se regulariza y luego ir por consultorio, salvo que la fiebre no se detenga y tiene que ir por emergencia. Otro caso es los desmayos, la inconsciencia. Eso sí es una emergencia, porque de repente encontramos una persona inconsciente, no sabemos si se golpeó la cabeza, si la golpearon, si de repente le da un infarto, ¿no? Hay varias maneras de determinar cuando se trata de personas ajenas. Cuando se trata de personas en casa, bueno, pues la deshidratación también es una emergencia, pero no necesita una ambulancia. Ah, claro. Una fiebre también es una emergencia, pero no necesita una ambulancia. Claro. Y las urgencias son cosas que se nos presentan, por ejemplo, un cólico estomacal es una urgencia, salvo que sea en el lugar del apéndice, ¿no? Una fuga de gas que generalmente sucede. A ver, una fuga de gas es, bueno, yo te hablaba en temas médicos, no a la parte de emergencia médica. Claro, claro, la gente llama para todos los bomberos. Ya, en fuga de gas, por ejemplo, la espada tuvimos en un jardín de niños por el puerto y decían que el balón de gas estaba fugando bastante y nos dimos cuenta que su cocina estaba sellada, la única ventilación que tenían era la puerta y yo les pedí que por favor saquen el balón afuera. Pero la gente piensa que cogen el balón y va a explotar. Claro. El balón no explota, solamente como está, es un gas presurizado, está fugando lo que necesita es ambiente, aire, para que pueda fugar tranquilamente mientras llega el control. Pero otra recomendación es que llamen a su proveedor de gas. Ellos tienen unas tapas especiales, lo único que hacen es ponérsela y se detiene el gas, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Ay, ay, ay. No vamos a hacer más. Lo que sí, si es una fuga grande y hay riesgo, definitivamente evacuar a las personas que estén ahí y nosotros diríamos, por tema de prevención, el cabo se genera un incendio. ¿Sí? Pero lo más común, como te digo, la fuga de gas es llamar al proveedor de gas. Nosotros más no vamos a hacer. Efectivamente. No es importante entonces hacer esa precisión. Estamos conversando con Claudia Gordillo, jefe de la compañía de bomberos de Chancay, Santiago Tabra, Renovales, este, participaron el último domingo en el izamiento del pabellón nacional por estar en el Día del Bombero. En la semana, pues, ¿no? Del Día del Bombero, el Día del Bombero se celebra el día de mañana en todo el Perú. Se celebra, pues, la creación de la primera compañía de bomberos que es la Unión Chalaca, donde lamentablemente tuvimos una pérdida justamente el día domingo. El día sábado, perdón. El día sábado tuvimos una pérdida ahí de un bombero. Bueno, por un accidente fuera del servicio bomberil, dentro de la compañía, lamentablemente, se celebra ese día y a nivel nacional fue declarado. Ya tenemos 159 años de creación, ¿no? Y las compañías, pues, se van, conforme se van creando, van teniendo sus números que los identifican. Nosotros somos la compañía de creación, la número 80. Por ejemplo, en Guaral son las 44. Chancay es la 80, bastante lejana. Guaral es más antiguo. La de Sayan es la 216. Mira, a ver. Ahorita ya hay. Una de las últimas, ¿no? No, ya hay ahorita más de 240. 240 compañías en el Perú. En el Perú, sí. Y no es suficiente igual. No, hay lugares que no cuentan con compañías de bomberos. Imagínense, nosotros teniendo una, siendo un distrito no tan grande, hay otros que son mucho más grandes, con mucha más necesidad y mucho más riesgo de incendios, y no cuentan con una compañía de bomberos. Los jovencitos que estaban con un polo azul marino, ellos son los aspirantes. Los aspirantes. Bueno, ahora se les llama postulantes. Aspirantes ya es cuando son alumnos. Ahora ha cambiado la nomenclatura con la nueva ley de los bomberos del 2016. Ellos son postulantes. Ellos van en su tiempo libre, tienen un tiempo de horas que cumplir mensual, y tener mínimo seis meses de preparación y de demostrar que tienen vocación de servicio. Si bien es cierto, nosotros necesitamos bomberos, pues no necesitamos a cualquier bombero. Necesitamos gente que por vocación se una a nuestras filas, no por intereses. Es por eso que nos exigen mínimo seis meses. Hay cosas que de repente nunca hacían en su casa y ahora las tienen que hacer, porque en realidad el cuartel es como nuestra segunda casa, y son cosas que han desanimado a muchos, ¿no? Pero ahí se ve. Cuando uno quiere algo, lo insisten, ¿no? La perseverancia es lo más importante. Y esos chicos hasta ahorita están, hasta ahorita están, son muy serviciales y están bastante empapados en lo que es el trabajo bombero, aunque no pueden atender emergencias. Claro. Pero en realidad cuando terminen su curso, cuando lleven y se gradúen, van a ser buenos bomberos. Hasta ahorita al menos están demostrando eso. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay ahorita? Ahorita hay siete postulantes. Siete postulantes, ¿no? Sí. Bueno, hablabas, creo, en tu discurso, la participación de los niños ahora. Sí, se han creado escuelas de minibomberos. Nosotros tratamos de hacerlo acá en vacaciones, pero lamentablemente por el tema del personal, porque hay que tener responsabilidad con los niños, tener tiempo, bastante tiempo disponible. No lo llevamos acá en Chancay. Vamos a ver si este verano podemos. Pero, por ejemplo, en Guaral, sí lo hacen todos los años, todos los veranos, porque ellos disponen de más personal. Nosotros trataremos de hacerlo. Sí, ahí se les enseña toda la parte básica, ¿no? Igual que un postulante, en realidad, pero la manera de explicarle, pues, es distinta, porque son niños. Pero te diré que los niños desde pequeños aprenden, y esas cosas que aprenden de pequeños no las olvidan nunca. Y ayudan mucho para poder manejar emergencias que un ciudadano común y corriente no puede hacerlo, sobre todo cuando, por ejemplo, se enferma un familiar o está a punto de generarse un incendio. Pero, en realidad, hace cosas contrarias a lo que debería, ¿no? En cambio, estos niños van como que formando el temple. Claro, interesante lo que nos comentas, Claudia Gordillo. Entonces, están viéndolo relacionado a rentar otro piloto para la compañía de bomberos de Chancay. Está pendiente el tema de la modificación del cuartel de los bomberos aquí en Chancay, adquisición de nuevas vestimentas y quizá hasta un vehículo de rescate, ¿no? Para la compañía de bomberos de Chancay, por parte del gobierno regional de Lima. Bueno, Claudia, algo más que tú quieras decirle al pueblo de Chancay, quizás un mensaje a tus compañeros bomberos en esta fecha, el Día del Bombero. Bueno, en realidad, decirle a todos mis compañeros bomberos que estoy, me siento muy orgullosa de pertenecer a esta institución, al igual que creo se sienten ellos. Nuestra labor es un servicio solo por vocación de servicio de ayuda al prójimo. Nosotros no vemos intereses, ni tintes políticos, ni beneficios personales. Solo nuestra intención, que es bastante poco comprendida, ¿no? Del ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. En realidad, señores, esto existe. Y eso me hace sentir muy orgullosa y de contar también con el personal de mi compañía, que es un personal muy capaz y muy entusiasta y con mucha vocación de servicio. Y quiero desearle a todos los bomberos de Chancay, de mi compañía, Santiago Tabala Renovales número 80, un feliz Día del Bombero y nos vemos en la noche para nuestra serenata de ley. Claro. Bueno, nos escribe Jan Gordillo, dice, tía, te amo. Nos escribe ahí en el Facebook. Está viendo en este momento la transmisión. Bueno, suponemos que muchas personas los felicitarán el día de mañana por esta fecha, pues, ¿no? Sí, sí, en realidad. Más bien, discúlpenos por la bulla que vamos a hacer a las 12, por nuestra sirena, ¿no? Y ya, pues, nosotros vamos a tener un pequeño compartir el día de mañana en la compañía, no de manera interna. No podemos hacer mucha agravía, tenemos una pérdida, ¿no? Claro. Reciente, pero igual no vamos a dejar pasar desapercibido esta fecha, ¿no? Y saludos para mi sobrino que está fuera del país. Ah, mira. Yo también te amo, sobrino. Claro, nos escribe también Beto Colán, ¿no? De Girón Ayacucho, dice, felicitaciones y bendiciones por su día a los bomberos. Está viendo en este momento la transmisión. Muchas gracias también a ti, Claudia. Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Gina. Hemos conversado con la jefa de la compañía de bomberos de Chancay, Santiago Otávara, Renovales, a propósito del Día del Bombero. Adelante, estudios. Éxito San Marcos 2019. Newton, Newton, Newton. La Academia.